¡Suscríbete al canal! Así que nada, vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿vale? Y vamos a tener nuevos mapitas para el modo planeo Que ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y estáis viendo, digamos, la captura del menú de Xbox, obviamente Tenemos el mapa de caverna, que ya lo teníamos Es el primero, el original Y luego vamos a tener el Yeti, el Kraken y el Dragón, ¿vale? La verdad que están bastante guay El favorito, yo creo que para todo el mundo, el Yeti Además lo estábamos esperando después de haber visto el tráiler Que sale ahí el pedazo de Yeti, chaval, enorme Así que nada, vamos a echar un vistazo a los tres mapeados Vamos a ver qué tal están Y bueno, pues os cuento un poquillo cada cosa Que la verdad que está bastante guay Porque tienen las distintas texturas Y los... por un lado está el del Dragón, ¿vale? Que es de las texturas chinas Y luego vamos a tener el Kraken y el Yeti Que son un poquito una mezcla de mapas del modo batalla Que está bastante guay Así que nada, vamos a verlos, ¿de acuerdo? Y tenemos por un lado el... El tema de... el del Kraken, ¿vale? Está bastante guay Pero es también, digamos, que el más sencillito, ¿vale? Vamos a tener, pues... El pulpo, como su nombre indica, ¿vale? Con... basado en el mapa de Cala, ¿vale? Está bastante chulo Vamos a tener, pues, nuestra agüita El Kraken, barcos Una zona de cuevas, ¿vale? Pero es bastante sencillo Muy simple Ojo con no comerte a la... Digamos, las patas del pulpo, ¿vale? O del calamar gigante, como quieras llamar Y la verdad que está bastante guay Bastante bonito, ¿vale? Pero es el más sencillo de todos Así que vamos a pasar al chulo A lo que ya va siendo el top Y tenemos el de dragón, ¿vale? Que ya os he dicho que está basado en las texturas chinas Y en el mapa, de hecho, que sacaron con ese, ¿vale? Para la supervivencia Y básicamente, pues, vamos a tener un templo chino Bastantes bosquecillos muy bonitos Y entre medias, pues, dragones, ¿vale? De distintos colores que son enormes Así que hay que tener mucho ojo Y lo mismo para no chocarte con ellos Y aquí ya viene lo chulo, ¿vale? Que han añadido Y es que hay un montonazo de caminos Que puedes tomar, ¿vale? Que sí, que en el mapa de caverna ya había Alguna que otro atajo, etcétera Y en el de kraken, pues, obviamente Sigue la misma mecánica, ¿vale? Entonces, pues, tiene alguno Pero aquí ya se vienen los distintos caminos Un montón de giros Un montón de posibilidades Bastante es guay Y que para controlarlo a 100% Va a estar complicado Y ya si queremos complicarnos la vida Tenemos el de Yeti Que este yo creo que es el mejor, ¿vale? Del modo batalla Es el mapa este que es como con hielo helado Es por el estilo, ¿vale? Y básicamente va a ser un mapa totalmente de hielo En el cual, pues, vamos a ir teniendo Pues varios Yetis, ¿vale? Varios monstruos de las nieves O gigantes de las nieves No sé Como lo queráis llamar, ¿vale? Pero vamos a tener a estos bichejos peludos A lo largo del mapa Y qué es lo que tiene este, ¿vale? Que la cantidad de caminos Giros Cambios de sentido Que hay que hacer Es increíble Es decir, la precisión que hay que tener Para no chocarte Espectacular, ¿vale? Lo estaréis viendo de fondo Obviamente los gameplays son de 4J Studios, ¿vale? Puesto que todavía no ha salido Pero vamos, que hasta ellos mismos Les cuesta Que sí que es cierto Que seguramente no jueguen tanto Como alguien que se vicie, ¿vale? Alguien que lo compre y se vicie Pero vamos Bastante chulo Y tiene un montón de, ya os digo De giros, de cambios Que, que, madre mía Yo no sé Para salir ileso De todo ese mapeado Increíble Y nada Estos son los tres nuevos Que van a meter Estas son todas las noticias Que hay de momento Porque obviamente Querían implementar, ¿vale? Mapas Al modo planeo Ya que sacaron el trailer En el trailer salían Y anunciaban Que sacarían estos mapas Aquí tenemos ya los mapas, ¿vale? Para que los veáis Obviamente Serán de pago Pues es lo más seguro Yo espero que no Porque en el modo batalla Tenemos los básicos Y no son de pago Pero son mapas Bastante complejos Sobre todo el del Yeti y tal Hombre, el del Kraken También tienen sus movidas Así que no sé Seguramente A lo mejor son de pago Esperemos que no Pero bueno Y nada Al margen de eso Pues a ver si ya Dejan el tema del multijugador Y vuelan a la supervivencia Que sé que hay bastantes fallos Que me los dejáis por ahí Bastantes bugs Que no los han arreglado Pues yo que sé Chavales Ellos sabrán, ¿vale? Pero la verdad Que sí que podían Arreglarlos Que me lío Y nada Poco más Pues a ver si nos dicen Ya alguna cosilla A ver si en cuanto Para el hype Digamos Con el nuevo Modo de juego Con el nuevo minijuego ¿Vale? Pues ya se centran En temas supervivencia Y en cositas nuevas Y en arreglar Sobre todo Porque por ejemplo En Play 4 No se puede todavía Matar al dragón Pero hay gente que me pregunta Y nada Poquito más Me voy a despedir Por aquí Espero que os haya gustado Tenéis el Twitter Y el Facebook En la descripción El like Que se agradece Podéis comentar Podéis compartirlo Y nos vemos En la próxima gente Chao 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 Chao